De forma unánime, Sara, la Cámara de Diputados decidió ratificarse en su versión de esta modificación de la Ley Anticonflicto de Intereses. 60 legisladores de los 60 presentes votaron por la ratificación de la versión de diputados y de momento entonces se frena esta intención de matar por completo la ley que busca justamente evitar que los legisladores y otras autoridades tomen decisiones para beneficiar a su círculo más cercano, en este caso sus familiares. Lo que queda entonces por ahora dentro de este proyecto de ley es la parte en la que se reduce el control que deben hacer respecto a las declaraciones que ellos también están obligados a presentar y que solamente afecta de acuerdo a la modificación de la Cámara de Diputados a la pareja de la autoridad o del legislador y también de sus hijos mayores de edad. Eso es lo que se mantiene de momento, pero recordemos que esto tiene que pasar todavía a la Cámara de Senadores que finalmente tiene la última palabra por ser la Cámara Revisora, lo que significa que si es que la Cámara de Senadores se ratifica en su versión de este proyecto con más de 23 votos, de todas maneras se va a mutilar de manera total esta normativa. Sí, y vamos a ver qué pasa con eso, pero ya por lo menos tenemos este dato acerca de lo que ha sucedido. Ahora, importante votación que se ha dado en la Cámara de Diputados que se ratifica en su versión y por ahora ya no se permite que se mutile esta ley. Decimos por ahora porque así como ya nos contaba Fiona, esto vuelve al Senado y vamos a ver qué pasa con eso. ¡Gracias!